Amor Amor Tú me has jurado amarte Que ahora quiero Una vez más Les canto yo Soberto Y el rumbo Fieles Por amor Y los más fieles de Bolivia Nunca conocí Amor de mi vida Me regalaste un beso Así empezó el amor Pasaron los días y años Nuestro amor todo cambió Solo por tus celos Todo se terminó Fracaso nuestro amor Fracaso nuestro amor En Brasil En Brasil Chile Perú Toda Bolivia Fieles Fieles Días y años Nuestro amor todo cambió Solo por tus celos Todo se terminó Fracaso nuestro amor Solo por tus celos Un día recordarás Del amor que tuvimos Del amor que tuvimos Fracaso nuestro amor Solo por tus celos Un día recordarás Llorarás por mí Amor Amor Escúchame Amor 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 Y saludamos Y saludamos En San Pablo en Brasil Radio Nova, Frank Bolivia, René Quispe, como lo goza ¡Fieles por amor! Radio Nova, Frank Bolivia, René Quispe